Hola, bienvenidos. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Ojalá que donde quiera que se encuentren sea muy bien, de la mejor manera. Y si no es así, bueno, que estén en proceso de estarlo y que no se demore mucho. Seguimos en la Patagonia Argentina, en la provincia de Chubut, en la ciudad de Tereleu. Permítanme tomarme una pequeña licencia de hacer una línea de tiempo para justificar unas ciertas apreciaciones que voy a hacer de Tereleu y que me den una cierta autoridad para hacerlas al final del video. O, ¿por qué no ahora? La realidad es que me encontré con, y ya lo definimos ahí y después pasamos a otra cosa, con un Tereleu que me dio un poquito de, sé, como una cuotita de tristeza. Podría adjetivar de distintas maneras, pero me parece que, para ser benévolo, diría que me encontré con un Tereleu descuidado. Ahí, ahí estaría bien, ¿no? Por el hecho de la limpieza, los detalles. También puede ser por la época del año, no sé. El cartel junto a la estación, informativo, conmemorativo, reza. Ex-estación del ferrocarril, Museo Regional Pueblo de Lewis. Aquí nació como punta de rieles la ciudad de Tereleu. Su nombre, del galestre, que significa pueblo, y leo, Lewis, es un homenaje a Lewis Jones, líder de la colonia e impulsor del ferrocarril. En 1886, los colonos galeses iniciaron el tendido de la línea férrea entre el valle del río Chubut y el Golfo Nuevo, favoreciendo el traslado de la producción agrícola. La estación Tereleu funcionó hasta 1961, año en el que el gobierno nacional cerró el servicio. El edificio, que aún conserva sus características arquitectónicas originales, que fuera declarado Monumento Histórico Nacional en 1969, hoy resguarda el patrimonio testigo de los primeros años de la ciudad. Esta línea de tiempo inicia cuando conocí Tereleu allá por el año 2006. Fui invitado a un evento en un salón de los más emblemáticos e históricos que tiene la ciudad, que se llama San David, que pertenece a la asociación San David, y la permanencia fue de prácticamente menos de 24 horas. Sin saber en aquel momento que tres años más tarde, en el 2009, comenzaría a visitar frecuentemente Tereleu por unos cinco años consecutivos, unas seis veces al año. No necesariamente para recorrer Tereleu en su totalidad, y para quedarme ahí por periodos largos de tiempo, sino que básicamente para que funcione a modo de posta. En viajes que hacía más hacia el sur, siguiendo por la ruta 3, Tereleu es una excelente posibilidad, más allá de que tiene un montón de cosas que lo hace rica turísticamente, es una excelente posibilidad para usarlo como posta y hacer recargas de todo lo que sea necesario, para hacer un buen alto en el camino, reponer comestibles, energía, tener distracciones, divertirse, lo que fuere, antes de encarar la próxima etapa hacia el sur. 400 kilómetros se paran a la ciudad de Tereleu de Comodoro Rivadavia, donde prácticamente en esos 400 kilómetros hay muy poca cosa, a modo de paradas, con servicios o asistencias, hay una estación de servicio y a mitad de camino hay un lugar, un paraje que se llama Garayalde, y básicamente lo que tiene es alguna fuerza de seguridad y sobre todo toda la maquinaria de vialidad nacional necesaria para despejar los caminos o volver a habilitar los caminos en la ruta, para las épocas más complicadas climáticamente hablando, donde hay anegamiento por cantidad de nieve depositada en los caminos, en las trazas viales. Por lo tanto, el recuerdo de Tereleu es de sí o sí hacer un alto allí para reponer, y viceversa, cuando uno viene por la ruta 3 subiendo, dicho de otra manera, de sur a norte, llegar a Tereleu también es una ciudad oasis, es una parada prácticamente obligatoria, esto hablando desde la estrategia de viajes o desde la logística misma, después está toda la experiencia turística a lo que invita a tener Tereleu, como cabecera probablemente de toda una región, de toda la comarca, con un montón de lugares dignos a visitar, como ya lo hemos hecho en videos anteriores. ¡Gracias! Entonces, recapitulando en esta línea de tiempo, la última vez que había estado en Tereleu fue en el año 2014. Ahora encontré la ciudad con algunos otros atractivos que estaban iniciándose y que ya fueron terminados, de embellecimiento de la ciudad, pero esos lugares que me sorprendieron por lo grande, por lo bonito, por lo rico en reflotar el testimonio histórico-cultural de la ciudad y de sus pioneros, contrasta un poco con el estado de algunas cosas. Pero bueno, simplemente eso. Quería justificar esto de, por ahí lo vi un poco descuidado a Tereleu. Pero vayamos a descubrir cosas que tiene este lugar, que son fantásticas, maravillosas, y que vale la pena pasar y quedarse allí para disfrutarlas. Tereleu es la segunda ciudad en importancia de la provincia de Chubut, por la cantidad de habitantes que tiene. La primera ciudad es Comodoro Rivadavia, una ciudad que tiene un gran conglomerado de gente, sobre todo se ha poblado mucho por aquellos que van en busca de mejores empleos y los que van en torno a la industria petrolera o a quienes prestan servicios para quienes trabajan en esa industria. Se fue incrementando la población de la ciudad de Comodoro Rivadavia, donde recibe gente que viene de distintos puntos del país en busca de esa mejor vida, esos mejores recursos, que a veces se los encuentra y a veces no. Pero es hacer otra historia para cuando lleguemos a la bella también, Comodoro Rivadavia, instalada sobre el mar argentino, sobre el océano Atlántico. Primera ciudad entonces, en importancia de la provincia de Chubut. La segunda es Tereleu, que tranquilamente podría ser la capital de Chubut. La capital es Rawson, a 18 kilómetros de la ciudad de Tereleu. Tereleu está a 25 kilómetros del mar y esta capital Rawson parece una ciudad satélite de Tereleu. De hecho, Rawson es la capital de provincia con menos población de la República Argentina. Realmente es muy chico para ser una capital de provincia. No hay demasiados recursos comerciales, entonces el polo comercial, industrial también y de mayor desarrollo de posibilidades y servicios es Tereleu para con Rawson. O sea que tranquilamente podría ser un enroque respecto de cuál es la capital de Chubut. Otra ventaja que tiene la ciudad de Tereleu es que por los accesos y derivaciones de rutas también está en un punto estratégico. Podremos salir desde allí, desde Tereleu, atravesar toda la Argentina e ir en busca de la montaña, de la cordillera de los Andes. Para que eso ocurra deberíamos transitar unos 700 kilómetros hacia el oeste. Como les decía antes, si estamos a 400 kilómetros de Comodoro-Rivadavia, si seguiríamos por la ruta 3 hacia el sur, Radatil y Caleta-Livia después, a 18 kilómetros de Gaiman hacia el oeste, les sigue Dolabón 37 kilómetros, 53 kilómetros de 28 de julio, aquella población que toma como nombre la fecha del desembarco de los primeros galeses. Y esa lista de pueblos, esa línea de pueblos hacia el oeste, buscando la cordillera, es la ruta que fueron haciendo los galeses. Aquellos galeses que primero desembarcan en el Golfo Nuevo, lo que hoy es Puerto Madryn, el 28 de julio de 1865, en aquel famoso velero llamado Mimosa, del cual hablamos en otro video, cuando recorríamos justamente aquellos pueblos, recordemos de que Gaiman es el primer pueblo con identidad, casi como si lo podríamos definir como la capital galesa de aquel desembarco. Si hacemos una pequeña revisión de la historia, repasando conocimientos ya de otros videos, es desembarco entonces en la ciudad de Puerto Madryn, se encuentran con una condición del suelo que no les era propicio, y además no había mucho recurso tampoco de Aguadulce, entonces emprenden aquellas primeras familias, aquellos 153 inmigrantes galeses, un viaje para encontrar mejores recursos hacia el sur. Hacen 60 y pico de kilómetros y llegan a lo que hoy es Rawson, capital de la provincia. Allí el río Chubut Aguadulce, mejores condiciones de suelo, es el valle inferior del río Chubut. Desde ese lugar empiezan a costear, a bordear el río Chubut en busca de los valles de la montaña. Su próxima parada va a ser formar una colonia, en lo que hoy es Tereleu, luego Gaiman, allí ven excelentes posibilidades, Dolabón, 28 de julio, etcétera, etcétera, hasta que lleguemos a hablar varios kilómetros después entonces de Trevelin, por ejemplo. Otro lugar famosamente conocido como colonia galesa por su gastronomía, su repostería, los tulipanes, los molinos. Ojalá y te podamos mostrar ese lugar por acá si todavía no lo conoces. ¿Qué hay para hacer en Treleu? Hay circuitos culturales, hay museos, existe el Museo Paleontológico Egidio Feruglio. Uno se puede introducir en todo lo que son las tradiciones y las costumbres ancestrales galesas, visitando sus capillas, yendo a las casas de té, llevándose a modo de souvenir algunos de los productos que realizan con tanta pasión y tanto amor, como dulces, licores, conservas, chacinados, quesos, etcétera. Las tortas galesas. Hay también un turismo de reuniones y convenciones. No sé si se puede visitar ahora, pero está algo. Lo ven en imágenes. El Centro Astronómico Treleu. Hay una réplica para una foto que es casi inevitable del Patagotitán Mayorum, el mayor dinosaurio que se ha encontrado en la Argentina. Se pueden hacer paseos aéreos. Recordemos de que tienen un aeropuerto internacional. De hecho, recordábamos en otro video de que tienen que, si quieren ir, por ejemplo, a Península de Valdés, si quieren ir a Puerto Madryn, tienen que llegar en vuelos que aterrizarán en el aeropuerto internacional de Treleu. Se pueden hacer safaris fotográficos. Hay unas lagunas donde están los flamencos rosados, por ejemplo, naranjas. Tiene un autódromo donde corren las principales categorías del deporte motor de la Argentina. Tiene su shopping, el portal Shopping Treleu, que siempre es muy agradable pasar por allí porque encontrás todo lo necesario para pasarla bien. Hay una maxi ferretería, un hipermercado, que están contenidos también por ese shopping. Se puede hacer agroturismo y conocer la ruta de Saint-Exupéry. Hay un dato que aparece allí en nuestra gráfica y que indica que Treleu tiene 100.000 habitantes. En realidad, tiene más de 120.000 habitantes para ser justos en ese dato. Treleu es una ciudad pujante donde se concentra y se moviliza la actividad de una gran región de la provincia de Chubut. Es un polo que lo tiene todo. Hay muchos atractivos de la ciudad de Treleu puntualmente que están concentrados. Nosotros, por ejemplo, el recorrido lo hicimos iniciándolo desde el Museo Regional Pueblo de Luis, que es la ex estación. El Museo Paleontológico está ahí muy cerquita. Comparte este predio del ex ferrocarril. Frente a la estación está lo que se denomina la Plaza de las Colectividades con el obelisco del Centenario de la ciudad. Está la Plaza del Ferrocarril, la peatonal Gacín. En uno de los extremos de la Plaza Centenario vamos a encontrar la calle Burquiza. Si atravesamos esa calle, estamos en la terminal de Treleu. Y si atravesamos toda la terminal de Treleu, ya nos vamos a encontrar con la avenida Leandro Nicéforo Alén. Y ya allí hay una costanera de la Laguna Chiquichano, uno de los lugares imperdibles para ir a relajarse un rato, disfrutar del aire libre, vegetación, agua. Y esa parte de vegetación que rodea a la Laguna Chiquichano se llama Reserva Natural de la Laguna Cacique Chiquichano. Del otro lado de la laguna, si la miramos desde allí, vamos a ver el anfiteatro Laguna Chiquichano. Tenemos una vista panorámica en un barrido de toda la laguna visto desde el Centro Astronómico Treleu, donde en el ingreso de ese Centro Astronómico hay una referencia al Principito, obra cumbre de Saint-Exupery que supo tener a Treleu como una aposta de aquel correo aéreo del cual era parte. Ya yendo hacia el sudeste se puede disfrutar también del río Chubut, una zona muy linda de la ciudad, de barrios muy pintorescos, de hecho la ciudad se va extendiendo también hacia esos lados y es una de las salidas también más usadas porque conecta con la ciudad capital de la provincia entonces Rawson y en el verano también es muy usado ese ingreso-egreso para ir al mar, para ir a Playa Unión, esta gran playa que no tiene nada que envidiarle a otras playas de la costa atlántica argentina que tiene una concurrencia en época estival muy masiva realmente. Allí cuando buscamos estos atractivos de los cuales disfruta a la gente de Trelew sobre el río Chubut atravesamos este pintoresco puente también llamado Hendre. Queda mucha cosa por contar, estoy tentado a hacer un poco de historia de Trelew que es muy rica pero vamos a dejarlo para otra oportunidad. Volví a Trelew después de 10 años es una ciudad que no defrauda que me sigue gustando mucho unos pequeños detalles a mejorar que tiene que ver con un cuidado básico que es limpieza, mantenimiento solo eso decir en busca de que esté aún más lindo. Trelew Chubut en la Patagonia Argentina gracias por estar ahí gracias por mirar gracias por sumarte al canal. Chau.